Más participación a través de la cuenta en Twitter, arroba Soluciones GV. Les leo rápidamente algunos de estos comentarios. Por ejemplo, Juan Carlos nos dice, parte de una buena evaluación de las viviendas, ya que existen muchas construidas en sitios de bajo riesgo. Y también dice por acá, el asesoramiento técnico, una buena evaluación de los proyectos, permiten mitigar los riesgos. Dice también Anthony Figueroa, ¿Dónde serían las inscripciones para los cursos de la UCB? Y me permito anexar a esa pregunta. ¿Quiénes pueden tener acceso a estos cursos? ¿A quiénes se les da prioridad? Bueno, aquí, aunque el tema no es el presupuesto universitario, el presupuesto universitario es un problema. Nosotros, la Facultad de Arquitectura, ha salido a buscar para quién beque a las personas. Actualmente, la Alcaldía de Sucre y la Gobernación de Miranda está dando las becas para los programas de formación. Las charlas sí las hacemos directamente en la Universidad Central, porque el costo es muy económico, la inversión que tienen que hacer es muy económica. Pero los cursos de formación, sin más. De todas maneras, nosotros hemos tratado de hacer contacto con la Alcaldía de Libertador, la Alcaldía de Baruta, otras alcaldías en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, incluyendo el Estado Lara, porque en la Facultad de Arquitectura tenemos una unidad docente extramuro en el Estado Lara, pero solamente hasta ahora la Alcaldía de Sucre y el gobierno de Miranda. La Alcaldía de Chacao estuvo tratando de montar un programa ahorita también, pero no tuvo éxito en el contexto de conseguir el financiamiento, que es muy bajo. Nosotros hemos pedido durante siete años que el gobierno nos asigne recursos para programas de formación no conducente a título universitario, que son este tipo de programas. Y de todas maneras, la Universidad Central no solamente tiene escuelas con tutores populares, formamos también higienistas bucales, formamos también otros profesionales para farmacia, para el área de salud, para el área de ingeniería. ¿Formación gratuita? Formación no es gratuita, lamentablemente. Tiene que tener una pequeña inversión para poder pagar los materiales. Pero la universidad ha insistido en que nos den recursos para estos programas, no con un docente a título, sino un diploma, porque va para personas que no se van a graduar ni de arquitecto, ni médico, ni farmacéutico, sino especializarse para un oficio. Volviendo al tema de la construcción, es importante en este caso aclarar que estos cursos sí son gratuitos, porque es a través de la gobernación de Miranda que las personas pueden asistir allí y digamos que la gobernación corre con estos gastos, digamos, académicos. Pero también los recursos para poder adquirir los materiales y construir estas viviendas, toda vez que ya se tiene el conocimiento de cómo hacerlo de la manera correcta, son importantes. Entonces, ¿qué es esto del certificado mirandino de materiales de construcción? Efectivamente, hay una gran cantidad de solicitudes de las personas para que se les ayude a construir su vivienda, personas que ya tienen un terreno. Un terreno que tiene a través de los años y lo que tienen sobre el terreno es un ranchito, es una vivienda improvisada. Y a partir de eso se diseñó dentro del plan Mi Vivienda el certificado mirandino de materiales de construcción sin deuda. Sin deuda significa que esto no es un crédito, sino es un subsidio 100% a la demanda, en el cual el gobierno de Miranda le ayuda, le aporta a todas estas personas que no tienen vivienda, estos mirandinos más pobres, le otorga los materiales de construcción y los forma en mano de obra a través de la Universidad Central de Venezuela para que ellos puedan, en su terreno, puedan construir su vivienda. Ahora, ¿cómo se construye la vivienda? La vivienda no es un proceso de hoy para mañana. La vivienda tiene sus tiempos y mucho más en estos últimos años donde la dificultad de acceder a los materiales de construcción y los costos, lo que hoy cuesta algo, mañana ya cuesta muchísimo más. Empezamos con, construíamos una vivienda de dos habitaciones, un baño, estar comedor, cocina. La iniciábamos su construcción con 15 mil bolívares y la mano de obra era de las personas, el terreno con servicios era de cada beneficiario y hoy por hoy ya estamos hablando de viviendas de más de 700 mil bolívares. Se ha incrementado en un lapso de seis años. Entonces, la vivienda se hace definitivamente paso a paso porque la inversión total es imposible que esa cantidad de dinero se pueda tener en un solo momento. Entonces, a raíz de eso, diseñamos lo que son los siete pasos. La vivienda tiene un primer paso que es la estructura, la infraestructura y la superestructura. Le sigue el paso que es los cerramientos con los bloques, ya sea bloques de arcilla o bloques de concreto. Después vamos al techo, después al baño. De hecho, tenemos por allí un material que refleja justamente parte de esos siete pasos. Tenemos efectivamente el cerramiento, después el revestimiento y la familia ahí, por supuesto, todos los miembros de la familia intervienen y teniendo la posibilidad de los materiales, esa vivienda puede estar lista en un lapso de tres meses. No obstante, los últimos años, ese tiempo se ha prolongado porque lamentablemente tenemos mucho problema con la posibilidad de tener las cabillas, la posibilidad de tener el cemento y los lapsos de espera se han prolongado muchísimo. Eso es importantísimo. Vamos a continuar hablando sobre lo que tenemos a través del Twitter, arroba Soluciones GV. Por acá, Freddy Parada nos comenta, Soluciones Vivienda, la empresa privada construye áreas protegidas y no permitidas con permisología chimba. No es un secreto. ¿Es esto así, arquitecto? Bueno, yo no lo conozco porque la universidad, acuérdate que la universidad no tiene control, al menos que haya una consulta por parte de un organismo del Estado. Para nosotros no lo conocemos. ¿Qué es importante? Todos los profesionales tienen responsabilidad de acuerdo a la ley de ordenación urbanístico que los proyectos de urbanismo, de construcción de las edificaciones incluyendo desde el urbanismo hasta la construcción final, ellos son responsables y en el caso venezolano responden por 20 años de acuerdo al Código Civil. ¿Qué es importante? Si alguna persona tiene una denuncia, se acerca inmediatamente al municipio correspondiente a hacer la denuncia o a la fiscalía y eso se tramita generalmente o debería ser tramitado correctamente. Si esto escapa, haga su solicitud como el órgano asesor del Estado en esta materia en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, al cual después también concentra la consulta, pero no es la universidad. Importante ese punto aclararlo porque hay muchas dudas respecto a eso a través del Twitter. Nos queda pendiente saber cómo hacen ese proceso de selección para las personas que quieran participar o beneficiarse con este certificado mirandino de materiales de construcción y cuáles son los montos con los cuales se subsidian estas construcciones. ¿Es un mismo monto para todos? ¿Es relativo? ¿Cuáles son esas ocho variantes del programa? De eso hablamos al regreso, además de repetir cómo pueden hacer las personas para tener acceso a esta capacitación que es importantísima. Ya volvemos.